Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diamondium desde Subnautica Bueno, como sabéis hice un directo, vale, si no lo habéis visto no pasa nada, os hago un pequeño resumen Básicamente encontré la piscina lunar, que es esto que veis aquí, encontré también la consola de mejora de vehículos, que es esto de aquí Luego después, bueno, hicimos una pequeña reestructuración de la base, vale, tuve que poner algunos refuerzos Conseguimos la máquina expendedora, hicimos por aquí este acuario, estas cositas porque tenía esta parte un poco abandonada Conseguí también el cargador de baterías, nada, conseguí un par de baterías más, así que las estoy utilizando un poco para ir intercambiando una y otra Hicimos por aquí la parte esta de la sala del escáner, que no la tenía hecha todavía Y bueno, como veis, pues ha cogido un poquito más de forma la base Tema importante, que resulta que me morí, me morí fuertemente, vale, y el Seamoth se me ha quedado como en a tomar por culo, vale Así que vamos a ir a coger el Seamoth, que está como por allí, vale El pececito, a un kilómetro, así que vamos a tirarle en aquella dirección, tranquilamente Y el capítulo de hoy, pues va a ser un capítulo un poco de búsqueda, vale Necesito encontrar, bueno, pues algunas cositas que voy a necesitar para poder hacer el resto de elementos, vale Porque tenía muy poco cobre, tengo muy poco cuarzo, tengo titanio, sí que tengo, vale Pero, por ejemplo, plomo, tengo, pero no una barbaridad, ¿sabéis? Así que nada, pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser eso, vamos a ir a buscar el pececito Vamos a ir a buscar materiales y se nos queda un poco pendiente el hecho de que tenemos que ir también a la Aurora A intentar entrar en la sala del Capitán, vale, porque, bueno, pues encontré una especie de audio que me salió en la radio Y me dieron el código de la sala del Capitán, vale, mientras que la gente felizmente estaba hablando sobre comer sándwiches, vale Nosotros aquí muriéndonos en otro planeta y la gente preocupada porque es lo que va a comer ese día Maravilloso Pero bueno, es lo que hay Eh... vamos a ver ¿Cuánto está? 500 metros, no queda tanto, vale La verdad que morí al lado de casa, o sea que tampoco fue una barbaridad Pero, oye, lo suficiente como para que ahora toque volver Y la verdad que morí porque estaba buscando por aquí algunas, eh... yacimientos o algo que hubiera un poquito interesante No quisiera bajar así, ¿sabéis? O sea, aunque tengo, a ver, que tengo bastante oxígeno, vale, pero... Pero no me apetece bajar así tal cual Quiero, quiero bajar luego después Porque lo que sí que recuerdo es que estaba un poco como en atomar por culo A ver, son 250 metros, no es tanto Yo creo que me da tiempo de sobra llegar hasta ahí ¡Hola señora ballena! Vamos a coger el pececito Vale, no pasa nada Ya casi estoy aquí, no te preocupes Lo que me extraña es que esto tenga todavía batería, ¿sabéis? O sea, a ver, que se ha quedado aquí con las luces y con todo, o sea, yo que sé Vamos a aprovechar ya que estamos aquí, vamos a ir mirando por aquí Por si acaso... Joder hermano, a ver Joder, vale, pues a lo mejor aquí no me apetece mirar nada más, ¿vale? O sea, me voy a otro sitio a tomar por culo Tíos majos Que esos den Ya vamos estando en unos sitios en los que, como veis, pues hay bastantes criaturas que ya sí que dan un poco por culillo, ¿vale? ¿Qué le vamos a hacer? La flora, la fauna y me cago en su puta madre Por ejemplo ¿Me llevé lo de los hongos? Joder, sube un poco, anda Vale, voy a coger todo lo que hay por aquí, ¿vale? A ver... ¿A cuánto está? 55 Vamos a coger por aquí cosas Vale, porque estoy viendo que hay por aquí plomazo y cosas estas Así, al frío, aire libre Así que, ya que tengo que conseguir materiales para poder construir todas esas maravillosas cosas que hemos conseguido nuevas Pues aprovecho un poco La verdad que la eficiencia baja que lo flipas, ¿eh? A ver, plomazo En estas profundidades la verdad que hay cosas bastante interesantes A ver, plomazo Me viene de puta madre Y luego después también lo que estuve viendo era el tema de las mejoras Tanto el Seamoth como de la sala del escáner y todo eso Y hay bastantes cositas para hacer ¿Esto qué es? Depósito de sal que me da igual Y depósito de sal que me da igual Venga, vamos para adentro Cojo un poco de oxígeno Reparo el Seamoth, ¿vale? Porque está un poco en la B Ya tenemos oxígeno Perfecto Venga, repara esto Que se ha llevado unos cuantos golpecicos Le cambié también el color al Seamoth Como podéis ver Lo tengo con una especie de naranja coral Un poco extraño Pero bueno, que pasa Colores Vale, eso es un fragmento de la sala del escáner Vale, hay bastantes restos por aquí Vamos a ello Vamos, restos Arenizcas y esquistos De estos Con lo que podemos sacar diamanticos Muy ricos Muy buenos Que nos van a venir, puta madre Para todas nuestras futuras construcciones Después de todo lo que hice en el directo La verdad que como conseguí tantísimas cosas No tengo una prisa especial Por ponerme a hacer investigación ¿Vale? A ver, digo No tengo una prisa especial Pero tengo prisa ¿Vale? Quiero ir a ver más cosas A investigar, etc Pero quiero un poco Hacer las cosas que tengo ahora mismo Digamos No pendientes Porque tampoco es que Tengas que hacer absolutamente todo Pero sí que de alguna manera Voy a ponerme en esta dirección Por si acaso a este señor Le apetece venir a pegarme Eso es la aurora, ¿verdad? Titanios Hasta luego Vale, por aquí hay restos Historias varias Eh... ¿Dónde está, coño? Ahí, vale ¡Madre mía! ¡Qué cabezazo le he pegado a la nave! Que no... Que no llega a bajar tanto Ah, pero aquí hay cosicas Lo que pasa es que cuarzo por aquí Me da a mí que voy a encontrar poco Pero bueno El caso es que si nos podemos llevar Bastantes cosicas de todo esto ¡Ajá! Inventario lleno Me cago en la leche Que necesito eso Eso concretamente cobre necesito Eh... Tira botiquines, tío Que me la pelan un poco más Bastante A ver... ¿Dónde ha caído? Aquí Es que cobre necesito, ¿vale? Cobre es una de esas cosas que ahora mismo Cobre y plata Están... Están en mi lista de deseados ¿Vale? Lo tengo agregado al carrito de compra Oraco Yo qué sé, tío ¿Qué puedo tirar de aquí? El huevo de criatura Es que no quiero tirar el huevo de criatura La malla de fibra sí la puedo tirar Vale, pues ya está No puedo hacer mucho más por aquí Eh... Podría marcar esta zona con el mapa Quiero hacer también lo de la brújula, ¿vale? Que tampoco la tengo hecha ¡Uh! ¿Habéis visto lo mismo que yo? ¡Uh! Hasta luego A lo mejor este no es el mejor sitio para vivir ¿Vale? Hasta luego Vale, y esto está justo a los pies de la aurora, ¿vale? Pero quiero cogerme Lo de la mierda de la brújula, ¿vale? Que vamos a mirarlo ahora A ver cómo narices se hacen A ver si tengo materiales suficientes Si tengo suficiente de todo Porque quiero orientarme un poco Dónde está cada una de estas cosas Porque al final no me oriento Tiro pa'lante y ya está, ¿sabéis? O sea, y de pronto digo ¡Ah, mira las setas! Y ya está, ¿vale? Y me quedo tan ancho Pero no me vale con eso O sea, quisiera saber un poco Pues mira Hacia el noroeste tienes tal Hacia tal sitio tienes X ¿Vale? Y ya está Irme orientando una mijica Porque la verdad que voy Desorganizado, ¿no? Lo siguiente Y luego, pues aparte Me está dando bastante canguele En el sentido de que Creo que Vale, depósito de sal Madre mía Que depósitos hay por aquí, tío Uff Que gozada de sitio Hay un montón hace de cosas Por aquí Pero bueno, va Vamos Vamos para nuestra linda base Ehm Como os digo, o sea Ehm Me da un poco de 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 miedete Que cuando estoy visitando Lo que son las cápsulas Me esté saltando cosas Que tenga que hacer allí ¿Sabéis? O sea, porque entiendo Que lo de las cápsulas Te lo ponen No solamente para que vayas A un sitio Y veas que hay gente muerta Que la verdad que Como placentero no es Sino que me imagino Que de alguna forma Te están mandando a ese sitio Para que digas Coño Espérate Que es que aquí tenemos El bioma X O tenemos Los recursos tales Lo que sea, ¿vale? Y creo que eso Pues se está perdiendo Turururu Porque estoy yendo A las distintas cápsulas Que a ver Que las puedo volver a activar ¿Vale? O sea, que no No habría problema En ese sentido Esto me da un poco De porculín Porque nunca sé Cómo tengo Ahí Hay un punto En el que esto Se activa Pero nunca averiguo Bien cuál es Ehm Por este lado Yup Ahí los buenos saltos Sácame una mano Coño ¡Mano! Ahí Vale, perfecto Vamos a dejar por aquí Cosas Venga De aquí ¿Qué tengo? De aquí Y nada Vale, hemos empezado bien Vamos aquí Que esta es la de los especiales Aquí tenemos El litio Para hacer los refuerzos Tenemos diamante Y tenemos Plomaco ¿Vale? Con esto creo que ya Por lo menos para un tiempo Tengo plomo ¿Vale? Eh, como para Para lo siguiente que construya Básicamente Vale Se me ha ido La energía Un segundito No os agobiéis Es normal Pa, pa, pam Con el Derecho Ok Ya está ¿Vale? Como se ha puesto el Simoth A A recargarse Pues Se ha ido la energía Es normal Contamos con ello Bueno, voy a dejar primero todo Y luego después miramos a ver Eh, que es lo que tengo que coger De cada cosa ¿Vale? Eh, no sé por qué Aquí hay un extintor Los extintores No van en esta Van en esta, ¿no? Aquí es donde están Sí, aquí es donde tengo también El reciclador Y eso Así que Cambio de contenedor Maravitupendo Lo del tema de los fabric De los Botiquines Me ha dado un poco igual tirarlo Porque tengo el fabricador ¿Vale? Que cada X tiempo Pues me da Me da material Con esto tengo para 4 de vidrio No es mucho Pero algo es algo Vale, vamos a mirarlo El tema del Sin energía ¿What? ¿Cómo que sin energía? ¿Ya hay energía? Ah, no Está al 0 Hoy va, chaval Hasta que no termine De cargar aquello Me da que me va a dar Problemicas Tendría que hacer otro Bioreactor Porque aparte Conseguí también Mira lo que tío ¿Veis? Se le va Como le pida que haga algo más Se me peta esto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a parar esto Porque total Me está detectando por aquí Cosas ¿Vale? Porque le puse para que me buscara Cajas de datos Pero Como no tengo la ubicación De esas cosas Pues esto lo Lo vamos a parar ¿Vale? Esto no No fabricador No ¿Cómo se para esto tío? Controlar cámara Que me da igual Esto Vale, ya está Con esto Ya debería subir un poco La energía Efectivamente ya está subiendo Mientras que no esté Funcionando el escáner Pues parece que Esto va ok Bueno, vamos a mirar Lo primero Lo de la brújula Que me interesa bastante La verdad Equipamiento Necesito brújula Necesito alambre de cobre Y quite cableado O sea Dos de cobre Y dos de plata Joder, pues es súper barato Tío No sé por qué Por qué no lo he hecho antes Dos de cobre Y dos de plata Vale Hagámoslo Dos de cobre Dos de plata Y nos hacemos Por aquí Nuestra brújula Vale Maravito pendo Ahora esto Me imagino que me lo tengo Que equipar Ahí Vale, ya se equipa Automáticamente ¿Veis? Ahora ya aparece Una brújula ahí arriba Perfecto Parece ahí justo Donde pone lo de los 23 metros Ahí está Vale ¿Qué más cosas teníamos? Joder ¿Cuántas veces voy a entrar ahí? A ver Más cosas que teníamos Aquí dentro del equipamiento Que dije Coño Eso hay que hacerlo Vale Lo de la Lo de la bombona De alta capacidad Eso hay que hacerlo En el En el En la bahía esa De mejora De objetos Que eso no lo tengo Tengo el rifle de éxtasis Que también lo podría hacer Pero no tengo magnetita Así que no puedo hacer El rifle de éxtasis Olvídate Postes de luz Que me dan un poco igual Nadadera Esto es para subir A la superficie ¿Verdad? Si mal no recuerdo La herramienta de ruta Que me da un poco igual Y aparte que probablemente Me coma la cabeza Más de lo que necesite Vale Vamos a ver Cosas que tenemos por aquí Que tendríamos que hacer ¿Vale? Un banco Evidentemente Puede ser interesante Pero no es necesario Estación de modificación Chip de ordenador Titanio Diamante Y plomo ¿Vale? A ver ¿Qué necesito para hacer El chip de ordenador? Chip de ordenador Placa de coral Oro Y alambre de cobre Vale Vamos para afuera Es que hay cosas Que como Como no lo hago nunca Tío Pues al final No te lo aprendes Es lo que Es lo que tiene A ver Cógete con el 5 Y cógete por aquí este Vaya Cógete alguna más Y así ya Ya hemos Repuesto Vale Perfecto La iluminación De eso Es acojonante Vale Hemos dicho Que necesitamos También oro No sé cuánto Cobre ¿Veis? Ya me he quedado Sin cobre Tío En cuanto te pones A hacer lo más mínimo Luego después Hemos dicho Diamante Plomo Y creo que ya está A ver Chip de ordenador 2 de placa Oro Alambre de cobre Vale Ya está Bien Chip de ordenador A la saca Perfecto Y ahora Vamos a hacer La estación de modificación Esa La estación de modificación Realmente la debería hacer aquí La estación de modificación En este hueco Por ejemplo O algo Si me deja Que no lo sé Si me va a dejar Me falta titanio Vale Ok Titanio Eso es Y si Bueno si Si lo cojo Si no lo cojo Es un poquito más Difficult Vale Estación de modificación Si me deja ponerla aquí Perfecto Pues ya está Por tenerla al lado De los materiales Vale Porque esta final Es como el fabricador Tiene que estar cerca De donde tenga Los distintos elementos Vale Mejora de botella de aire Tengo aquí La botella ligera De más capacidad Lingote de plastiacero Que no sé Cómo coño se hace Y una botella de dos De alta capacidad Cómo coño se hace El plastiacero Tío Cuchillo de supervivencia Que puede hacer Una termocuchilla Esto es guay Vale Lo que pasa Que esto es cocina Y esteriliza Pequeños organismos Realmente Tener la termocuchilla No sé si hará más daño En ese caso Puede estar bien Atletas ultra deslizantes Para una velocidad mayor Vale Callón de propulsión Me da igual Mejoras de zip clubs Mejoras de tal Y mejoras del pron Vale Pues vamos a hacer Todo esto Vale Vamos a cogernos Necesitamos una batería Y el termocuchillo Vale Tengo aquí alguna más Nope Bueno pues cógete Una de estas Y ya está Eh Cójate una Ahí Perfecto Tu 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 ¿Cuál está más baja? Esta ¿No? Pues esta va a ser entonces La que vamos a utilizar Vamos a cambiarla La cambiamos Por una batería Al 100% Y ahora tenemos que coger El termocuchillo Desequiparlo ¿Vale? Por si acaso Que no sé si afecta ¿Vale? Pero por si acaso Y nos hacemos la termocuchilla Perfecto Ahora Mejora de la botella de aire Hemos dicho que son los lingotes De plastiacero No sé como cojones Hacer los lingotes De plastiacero A ver Lingote de titanio Si Pero lingote de plastiacero Ah mira aquí Lingote de titanio Y litio por dos Vale Ok Entonces Dos de litio Uno Y dos Cogemos un lingote De plastiacero Que tengo aquí hecho Uno Bueno lingote de titanio Perdón No de plastiacero Y ahora nos hacemos aquí El lingotazo Y ahora esto Era con el lingotazo Perfecto Ya está Con el lingotazo Y Esto Vale La botella de dos ¿Ves? Esta se me la tengo que desequipar Vale Perfecto Ahora sí Y nos hacemos Una botellaza Puta madre ¿Qué capacidad Tiene esto ahora? 135 ¿Sigue teniendo lo mismo? Pues se supone Que esto ahora es Botella ligera Construirla más ligera Para permitir Mayor maniobrabilidad Vale O sea que Técnicamente lo que hace Es que evita Que vaya Regulero Vale Ahora necesito Goma de silicio Titanio Y litio Vale Vamos aquí afuera No le estoy haciendo caso Sé que tengo una transmisión De radio ¿Vale? Pero no le estoy haciendo Ni puñetro caso Una Y dos Vale Ya he perdido una de estas Así que Vamos a sembrar Ahí Madre mía tío La luminosidad Cambiar de contenedor Ya estaría O era con lo otro Espérate Voy a coger un par de estas Por si acaso ¿Vale? Que no No tengo yo muy seguro De Vale No estoy ahora mismo Muy seguro Si lo que me pide Es lo otro O me pide eso A ver Me pide goma de silicio Vale Se hace con la semilla Efectivamente Vale Ok Ok Vale Pues esto estaría Ahora nos vamos a venir Para acá Creo que era titanio Lo otro que necesitaba O no No sé La verdad que no me queda Muy bien con los materiales Plomo O litio No lo sé Algo de esto era Así me gusta Coño Te aprendo las cosas Busca tomar líquidos Ahora voy Aletas y titanio ¿Ves? Sabía yo que hacía falta titanio Coño No No iba tan desencaminado Vale Y ahora te desequipas Las aletas Si es que tienes huecos Y no te comes una mierda Bien gorda Como Parece que va a ser Trotas minerales de plata El oro Todo esto lo puedo dejar aquí Vale Oh Tenía lingotes de plastiacero Ahí hechos Tío O sea Lingotes de plastiacero Bueno Me habéis entendido La mierda esa No me he desequipado Las aletas Desequipatelas Ahí Perfecto Y ahora nos hacemos Las Las aletas Puta madre Vale Así que Ya tenemos todo su mejora Vamos a dejar por aquí Esto Vamos a dejar esto también El huevo de criatura Casi que lo voy a dejar aquí Hasta que haga la piscina Y las muestras de coral También se van a quedar aquí Vale Plomo Lo dejamos en su sitio Plomazo Vale Y ahora Busca tomar líquidos Así que Vamos a cogenos por aquí Unos cuantos menos los mármoles Dos Vale Y ahora Cógete las semillacas Perfecto Vale Podría incluso Hacer una más Y comerme otro ¿Por qué no? Tu 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 Ahí está Y este Mero Zampurreo Vale Vale cojonudo ¿Cómo está esto? Dos Vale Vamos a meterle un par más Para no llevarnos sustos La próxima vez que vengamos Y ya os digo Tenemos que hacer también La depuradora de agua La depuradora de agua Lo que pasa es que consume Un cojón de energía ¿Vale? O sea que nos vendría Hasta incluso bien Hacer otro Bioreactor de estos ¿Qué más cosas Hemos dicho Que teníamos aquí pendientes? Hemos hecho ya esto La estación de modificación El resto son cosas Supletorias Que las haremos Únicamente por verlas La planta térmica Todavía no la tengo Me faltan ingredientes Que desconozco ¿Cuáles son? La consola de mejora De vehículos Ya la hice Y el acuario alienígena Que no es Excesivamente necesario Igual que Que la Que la La planta De agua Coño No me sale ahora mismo El nombre Pero me entendéis ¿Verdad? Vale Vamos a salir A ver si se nota Oh Ahora voy Parece que voy A la misma velocidad Que cuando llevo El Que cuando llevo El Este ¿Cómo se llama? El El aerodeslizador Ese O deslizador No sé si es aero Me imagino que aero No será, ¿no? Porque Es para abajo Vale Vámonos Vamos a investigar sitio ¿Vale? Vale Ahora Vamos a orientarnos Lo primero de todo Sabemos que Hacia el suroeste Está La aurora ¿Vale? Podríamos ir a mirar La parte de atrás De la aurora Podría ser una cosa interesante O podríamos Intentar ir Hacia otra dirección ¿Vale? O sea Probar a ir Hacia el norte Estaba la isla Ahora que ya sabemos Hacia donde están las cosas ¿Vale? Y por aquella parte No sureste Exactamente igual Pero si como un poco Más hacia acá Más hacia el este Está el río rojo Así que deberíamos De ir hacia el oeste Que creo que es la parte Que menos he visitado ¿Vale? Vamos a ir hacia acá Y vamos a ver Que es lo que encontramos Mola Porque ahora que tengo La brújula Aunque vaya debajo El agua Aunque se haga de noche Aunque pase lo que pase Más o menos Me orientaré Y ahora ya no me hace falta Estar haciendo triangulaciones Como hacía antes Para saber exactamente Por donde mierdas andaba Si encuentro alguna cosa Algún depósito Alguna cosa Bueno, depósito no Algún Algún sitio que me Que tenga restos Lo que haré será Directamente Colocar una baliza ¿Vale? Vale, por aquí hay restos Y cositas de estas Pero vamos Necesito cuarzo, tío Necesito cuarzo Como el comer Un huevo de criatura Hay ahí Me lo voy a coger, tío A ver Que no es necesario ¿Vale? Pero Me lo voy a llevar Para cuando Para cuando monte La acuaria alienígena Y así se críen ahí Los huevazos Eh Miramos aquí dentro A ver si hay cuarzo, tío A ver si tuviera suerte Vale, evidentemente Todo esto va a ser titanio Ay, mira Ahí hay cuarzo Vale, perfecto Cójate el cobre Que también Ando escasito de cobre Sitio puta madre este Para pillar cosas La verdad Guarzaco Cobre Más cuarzo Joder, que bien, tío Que bien Por fin cuarzo No me voy a encontrar por aquí Con ningún ser de eso ¿Verdad? Cuarzo Nada por aquí Ahí hay cuarzo Vale Ahora lo que sí que noto Es que voy como 80 veces más rápido ¿Sabéis? O sea Sí que se nota mucho Ahora lo que es el movimiento Del Del personaje Estoy por cuarzo 100%, ¿vale? O sea Sé que hay muchas más cosas Pero Pero estoy a ver si cojo cuarzo Que es de lo que andaba más pobrecico De hecho no sé ni por dónde coño voy a salir Creo que estoy a la altura del salvavidas No, ¿verdad? ¿Dónde está el simo? Al otro Habré petado el inventario a cuarzo Coño Espérate ¿Dónde está el simo? Joder, está allí, tío Hemos cogido bastante Bien Vamos de investigación, ¿eh? O sea que Que tranquilamente Me he dejado ahí un montonazo de cosas Pero bueno Ya sabemos que hacia el oeste Tenemos recursos, ¿vale? También es cierto que es que Hacia el oeste Creo que no he ido A nada O por lo menos no me suena Como se parecen tanto Las dos zonas Con el tema de lo de las algas Yo creo que hacia este lado No he llegado a venir a mirar Así en exceso Y luego una cosa curiosa Que tiene este juego Es que de alguna manera Premia la investigación Pero tampoco te dice mucho Hacia donde estás yendo Ni nada Joder, mira Bioma de setas Pero el bioma de setas ¿No estaba hacia la derecha? El mate es ubicado Con su pete en el culo Pues entonces sí he venido Hacia el oeste Y no lo recordaba yo como tal Bueno, es que yo estoy Yendo hacia el suroeste A ver Vamos a ir por aquí Y es que también Tengo que bajar un poco, tío Para poder investigar Es que, yo que sé La mejora del Del simos de profundidad Me parece Importantísima Ya ves, tío Es que eso Tiene una pinta de estar Profundo de cojones Uh Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Ya ves Hasta luego, primo Me quieres dejar en paz No Vete a tomar por culo Saluda Yo que sé Por ahí con tu madre O algo, tío Vale, vamos a ver Por aquí que tenemos Aquí hay resticos Joder, tío Pues entre lo que me ha quitado Leviatán Y si se me jode Por la profundidad Pues apaga y vámonos Vamos a mirar Que no me haya perseguido El bicharraco ese Porque, vamos Me imagino que ese tío Me engancha Y me puto revienta De una Así sin Sin más ni más A ver ¿Esta se puede abrir? ¿Tal cual? Parece que no Eh ¿Herramienta de reparación? No, quiero la cortadora Cortadora láser Ahí Esto no Esto no, ¿verdad? Vale, ok Fragmento de planta térmica Hostia, esto es puta madre Porque no sé si con la planta térmica A lo mejor funciona Funciona mejor Lo del tema de la distribución De energía Y todo eso, ¿sabéis? Pa, 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 pam ¿Esto qué pasa? Que no se puede abrir Ninguna puerta, tío Ninguna se puede cortar Tampoco Pone locket Y ya está Vale, ¿dónde está? Ahí Tranquilo que No me va a pasar nada Vamos a un poco hacia acá Vale, estoy viendo Hay una caja Vamos a mirar Que no sé tampoco Si en esta Bueno Me han dado una mierda Pero bien gorda No sé si Ah, mira Por aquí está Te iba a decir Digo No sé si En todas se puede entrar Pero parece ser que sí Esto va Hacia acá Y hacia acá Vale Perfecto Caja de datos Traje de buceo reforzado Uy ¿Qué es eso? A ver Cargador de células De energía Ya está, amigos Tío Con esto El cargador de células De energía Me viene Putísima madre A ver Framento de brazo Gancho del pron Esto también es muy importante ¿Vale? Porque luego después Cuando tengamos que utilizar El pron En profundidades Importantes El gancho Es lo que va a hacer Que no nos muramos Allá abajo ¿Vale? Porque Tiene una putada El pron Y es que Se hunde Bueno Creo que me tengo que ir fuera Y ahora volver a entrar Si soy capaz de salir Que me da que Que me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado de tecla Le había dado a la E Toco de los cojones Manoli Ay, Dios La eficiencia De oxígeno Es una puta mierda Pero bien gorda ¿Por dónde se entraba, tío? Va, con todo el tiempo Que estoy perdiendo Voy a Voy a volver a subir, eh ¿Qué es esto? Ah, el cargador Este celular le hace energía Perfecto Con esto ya lo tengo Pues ya podemos hacerlo Lo puedo hacer al lado Del otro cargador Perfectísimo Vale, está ahí Vale, sube Es ese tubo de ahí, ¿vale? Ya está Vámonos Es que darte una puta prisa En esto Para ir a los sitios Que lo flipas, eh Vale, ya estamos Ahora Había una puerta Que había que abrir Con Con la mierda Esta Ahí Venga Ábrela Vamos a ver Que es lo que hay dentro Y con esto Y un bizcocho Se nos ha dado De puta madre Venga Cargador de células Que ya Ya lo tengo Vale Por aquí ya está Ya está todo Vale, me han hecho entrar Oh, la máquina de café No vale para nada Pero Me apetece tenerla Perfecto Bueno, no vale para nada A lo mejor Estantes Vale Otra cosa súper útil Me tengo que ir Vámonos Coño Sal Ya voy, ya voy, ya voy Ya está Madre mía Joder Como apuro Tío Pero es que Es complicado, eh Entrar ahí Sin quedarte Pajarito A ver Que a lo mejor Tengo que hacer un poco Más de caso A lo del tema Del De los oxígenos Sí, puede ser Que a lo mejor Necesitamos empezar A poder ir mejor Según Que profundidades Correcto Pero que como de momento No tengo nada de todo eso Pues Me toca Joderme y bailar ¿Sabéis? Bueno, cargador de células De energía ya lo tengo Creo que ya Aquí está todo, ¿vale? Lo que pasa es que me gusta Oh ¿Qué es esto? Gorra azul Súper útil Bueno Nos hemos llevado Un par de gorras azules Por si queremos Ponernoslas Y yo que sé Vale, vámonos Aquí ya no hay nada más ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Vale Y adentro Pues ya está Y ahora Vamos a continuar Yendo hacia el oeste Así que Hacia allá No sé si me volveré A encontrar con más Leviatanes Y mierdas de esas Pero bueno, yo que sé Allá hay cuarta Un depósito además Parecía eso Y es que esto A ver, hacia el oeste Está claro que Tiene que haber cosas ¿Vale? Pero Hay demasiada profundidad O sea, no No soy capaz de bajar tanto Quizá cuando tenga La mejora O cuando Cuando tenga el Cuando tenga el El otro Coño, ¿cómo se llama? El grandote Ahí Se me ha ido el nombre De la otra nave Está el Simoz Y el Cyclops ¿Vale? La nave grande El otro submarinazo Pues quizá cuando tenga ese Pues pueda hacer algo más Por aquí Pero No te rompas Pero de momento Pues como que me como una mierda Básicamente Joder, es que quiero mirar A ver qué hay por aquí abajo Tío Qué rabia, ¿eh? Son 100 metros De diferencia Realmente lo que Lo que me hace falta Para poder bajar ahí Pero no soy capaz de bajar Bueno Pues ya está Lo voy a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Chau, chau